Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks, hoy estaremos un nuevo vídeo en el que estaremos hablando acerca de los últimos rumores sobre la presentación de la Playstation 5 Pro y cómo habría afectado este movimiento de Sony Playstation a los últimos Nintendo Direct y también al que podría ser el anuncio del próximo sistema de Nintendo, de la sucesora de la Nintendo Switch actual, la denominada por todos Nintendo Switch 2. Además también estaremos comentando ciertas características que al parecer se habrían filtrado parte de la consola y posibles precios también y estaremos comentando ciertas cosillas relacionadas con el mundo de los videojuegos muy importantes e interesantes debido a que GTA 6 podría marcar el precio de los próximos títulos, AAA de la industria, además de movimientos en la industria de los videojuegos que tienen que ver con el mercado japonés, además de otras cosillas bastante interesantes relacionadas, por supuesto, con nuestro querido llamado mundo de los videojuegos, por supuesto chicos y chicas, espero que dejéis vuestros comentarios en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones de los temitas del video del día de hoy, por supuesto, dejad un gran likeazo que yo lo vea, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones y los últimos videitos que vayamos subiendo, hacedos miembros del canal, aquí nuestro canal de YouTube para vernos un montonazo como siempre digo, y también podéis apoyarnos con Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch, sin más delección, vamos con los temitas de hoy chicos y chicas que se vienen cositas muy interesantes. Y en primer lugar tenemos que hablar acerca de Super Mario Party Hambory porque Pauline ha sido anunciado oficialmente como personaje jugable para este título que ya sabéis que sale el 17 de octubre de este mismo añito, otro personaje más confirmado para este título que pinta espectacular y que, bueno, veremos próximamente. Además también tenemos que hablar acerca de Splatoon 3 porque recibe la actualización 9.0.0 que trae cosillas bastante interesantes. Está disponible desde el 29 de agosto de este mismo añito y se añade soporte para los amigos de Martina, Perla y Marina, además de cambios en la conectividad para mejorar la programación de conectividad y acortar el tiempo entre envío y recepción de datos, conectividad con conectividad general entre el modo multijugador y una reducción promedio de aproximadamente 0,4 segundos y en situaciones como infligir daño o derrotar a oponentes, espera una reducción promedio de 3,4 segundos y además también la cantidad de reducción variará según la cantidad de información enviada y de carga de procesamiento, además de otros ajustes y mejoras menores detallados en el sitio web oficial del título. También, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las ventas de Nintendo Switch porque ha perdido el trono de las ventas semanales en Japón en cuanto a hardware, pero arrasa en el software, chavales, el top 10 de juegos de Nintendo, bueno, el top 10 de ventas de la semana de Japón, mejor dicho, son de Nintendo exclusivamente, chavales, y, bueno, PlayStation 5 está en primer lugar con 28.000 unidades y la Switch modelo LED en segundo lugar de cerca le sigue con 27.530 unidades vendidas. Tampoco se va muy lejos la PlayStation 5 de la Nintendo Switch, pero, bueno, le ha rebasado el título de la consola más vendida de la semana en Japón. También confirmamos que Guilty Gear Stripe, como ya decíamos anteriormente en un videíto que hemos hecho aquí en Nintendo Leaks, llega y se confirma para Nintendo Switch el 23 de enero del año 2025, es decir, el año que viene. Nos quedan poquitos meses para poder recibir este título en la Nintendo Switch, chavales, así que los que estéis, pues, interesados, que sepáis que va a llegar y, pues, creo que ya se puede hasta incluso reservar, ¿eh?, si no me equivoco. Ahí está, chavales. No vamos a hablar acerca de Control y Alan Wake porque va a llegar al cine. Remedy y Annapurna se han asociado para poder hacer real una adaptación de las dos IPs más famosas de Remedy al mundo del cine. Además, Annapurna cofinanciará la secuela de Control, Control 2. Vale, chavales, ahí está. Muy interesante la llegada de estas IPs al cine. Muy, muy interesante, sin lugar a dudas. Y, hablando de Japón, tenemos que continuar hablando de Japón porque Tencent y NetEase están considerando la inversión dentro del territorio nipón, ya que los desarrolladores japoneses no logran producir juegos exitosos en estos últimos tiempos. NetEase despedió a muchos empleados de Ouka Studio, como ya sabréis, y hemos hablado aquí en Nintendo Leaks, con el plan de cerrarlo, mientras que Tencent se retractó de sus compromisos de financiación en varios proyectos japoneses. Esto es debido, sobre todo, a los desarrolladores chinos que están, pues, básicamente comiéndose el mercado asiático, literalmente, chavales. Es una locura lo que están haciendo las desarrolladoras chinas en este momento en el mundo de los videojuegos. Literalmente, chicos, chicas, pues, se están comiendo el mundo, en este caso, ¿vale? Y, pues, están avanzando bastante bien en diferentes ámbitos de la vida, entre ellos el mundo de los videojuegos recientemente. No vamos a hablar acerca de The Witcher 4 porque pronto va a pasar a producción completa, según confirman de forma oficial por parte de CD Projekt y, además, Cyberpunk 2 está en la etapa de planificación confirmada 100% de forma oficial, como ya digo, por parte de uno de los managers que ha salido a hablar acerca de esto en las redes sociales por parte de Cepre Red. Muy bien, muy interesante. Avales. Y hablando de nuevos juegos, tenemos que se ha descubierto un perfil en LinkedIn en el que Blizzard estaría trabajando en un nuevo juego con los géneros First Person Shooter y RPG. No hay ninguna información en estos momentos relevante acerca de cómo podría funcionar, de si sería una 9P, concretamente, o si algo que ya existe y adaptarlo a este tipo de juego o vete tú a saber el qué, ¿vale? Pero, bueno, a ver qué sucede. Ya sabéis que, pues, recientemente, debido a la compra de Microsoft, pues, estarían en nuevos proyectos, al menos, o eso parece, ¿vale? ¿Qué pensáis vosotros que puede ser un nuevo proyecto de Activision Blizzard? Bueno, de Blizzard Entertainment, en este caso, ¿vale? Ahí está, chicos, chicas. Y, bueno, tenemos que continuar hablando acerca de Xbox y PlayStation porque, según se confirma por Jack Graff, no hay ningún acuerdo de marketing económico con Sony que impida que Black Mickey Wukong se quede fuera de Xbox y, pues, Exalnik dice que hubo un malentendido en torno a este asunto. Escucho que Sony solo pagó por ayudar a que se hiciera el port, no por la exclusividad. Así que este título puede llegar a la plataforma de Xbox próximamente, si la desarrolladora quiere y así lo desea. Vale, ahí está, chavales. Y, por último, tenemos unos temitas bastante importantes que comentar. En primer lugar, el tema del precio de los videojuegos porque, según el desarrollador de Baldur's Gate 3, cree que GTA VI cambiará la forma en la que se fijan los precios dentro del mundo de los videojuegos y ha comentado, pues, concretamente lo siguiente. Casi todos los juegos deberían de costar más en un nivel básico porque el costo de producirlos, la inflación, por ejemplo, está superando las tendencias de los precios en este momento. Malas noticias, chavales. Evidentemente, GTA VI va a determinar el precio de los juegos base AAA de este estilo de aquí a futuro. Vale, ahora mismo son unos 70 dólares, 80 dólares, más o menos, dependiendo del juego AAA que salga al mercado. Veremos qué precio base tiene GTA VI, chavales. Porque si, por ejemplo, cuesta 90 dólares, va a establecer un nuevo hito dentro de lo que es el coste de precios de juegos Seer Party en la industria de los videojuegos y, pues, muchas seguirán su ejemplo. Vale, lo cual es bastante importante, chicos, chicas, que no compréis los juegos día 1 de este estilo. Pero, sobre todo, porque ya sabéis que, bueno, a los meses suelen trabajarse de precio, ¿vale? Así que nada, GTA VI, por desgracia, si sale a 90 dólares, pues la gente lo va a comprar. Va a ser todo un éxito por parte de Rockstar, ¿vale? Entonces, eso marcará un hito, como ya os he dicho anteriormente, dentro del precio de los videojuegos en la industria de los AAA. Y tampoco quiere decir que si a GTA VI le va bien con este precio, a las demás le vayan a ir bien, evidentemente, ¿vale? Pero, sin lugar a dudas, será algo muy importante a tener en cuenta. Y, bueno, tenemos que hablar un poquito más acerca de Monster Hunter y Dino Crisis, porque Shinji Mikami dice que no cree que haya mucho espacio para un nuevo Dino Crisis mientras Monster Hunter sea tan popular en la era en la que estamos viviendo, ¿vale? No lo sé, sinceramente. Mucha gente, por lo que estoy viendo, no está de acuerdo con esta afirmación de Shinji Mikami y yo tampoco, la verdad. Yo creo que siquiera habría espacio para un nuevo Dino Crisis. ¿Qué creéis vosotros, chavales? No tengo ni idea, la verdad. ¿Por qué no le dan una oportunidad a este IP? Que tanta gente la pide desde hace bastante tiempo. Además, yo entre ellos, porque Dino Crisis es una IP que mola muchísimo. Así que nada, Shogun Shinji Mikami cree que no hay espacio para esta IP, mientras que Monster Hunter sigue siendo popular. Yo creo que pueden convivir los dos, sinceramente. Pero bueno, cosas y, bueno, ideas que tienen los creativos acerca de su visión del mundo de los videojuegos. Y, pues, ahora sí que sí, chicos, chicas, vamos a acabar con PlayStation y la Switch 2. En primer lugar, con PlayStation vamos a empezar a hablar de la información de Astrobot a días de su lanzamiento, porque se confirman ciertos detalles bastante interesantes e importantes acerca de este título. Va a tener 80 niveles en total. Astro tendrá 15 habilidades nuevas. Habrá 150 cameos de personajes First y Third Parties. Además, no está diseñado para las PlayStation VR 2. Y el juego fue diseñado por 65 personas, confirmado entre ellos 3 o 4 que trabajaron en Apescape. Y Mark Zedkny, arquitecto de PlayStation 5, opinó que Astrobot ahora sí que es un juego completo. Y el equipo, además, ya sabéis que, lo hemos comentado aquí en Interleaks, le gustaría un lanzamiento dentro de PC de este título, próximamente. Podría, pues, sacarlo dentro de un añito, ¿vale? Seguramente. Si la gente lo pide, lo hará. ¿Vale? Muy interesante, muy buena cuenta de este Astrobot. Astrobot es un juego muy bueno. Recomiendo que lo probéis. Si no lo habéis jugado nunca. Porque, bueno, muchísimo. Es muy divertido, además. Si tenéis la Play 5, pues, evidentemente, lo tenéis gratis. Viene con la consola. Y ahora sí que sí, vamos a acabar con la PlayStation 5 Pro. Porque es un hecho que se va a presentar en la primera mitad de septiembre. Porque, como ya sabéis, recientemente Jack Graff ha sugerido un State of Play durante septiembre. Y se está apuntando a las primeras semanas de septiembre para este State of Play. Donde, supuestamente, pues, estaría la PlayStation 5 Pro. Y además, también tenemos que, recientemente, la Gamescom ha sido presentada de forma privada en varios eventos de videojuegos dentro de la Gamescom. Como ocurrió durante la Gamescom del año pasado, finales del año pasado con la Switch 2. La fecha de lanzamiento se espera que sea para la temporada navideña del 2024. Es decir, que se va a anunciar ahora en septiembre. Y saldrá en un par de meses. En noviembre, octubre, por ahí. Y, atención, va a costar alrededor de 600€. No es una nueva generación, evidentemente. Sino una versión mejorada de la actual para mejorar, pues, el tema de cómo mueven las resoluciones y el Ray Tracing dentro de los videojuegos. Y, además, podría estar teniendo un impacto en la competencia. Porque Nintendo, supuestamente, habría adelantado los Nintendo Directs que estarían sucediendo durante el mes de septiembre. Como ya hemos visto, ¿vale? Han hecho los dos juntos. El Partner Showcase más el Indies World juntos. Cosa que no suele ser lo habitual, ¿vale? Supuestamente por este movimiento de Sony Playstation en el que presentarían durante las dos primeras semanas el nuevo sistema. La Playstation 5 Pro. Y se habría retrasado, supuestamente, ligeramente el anuncio de la Nintendo Switch 2. Debido también a los movimientos de Sony Playstation en relación a la Playstation 5 Pro. ¿Vale? Veremos cómo es la estrategia de Nintendo y los movimientos debido al anuncio de este nuevo sistema por parte de Playstation, chavales. Pero yo creo que la nueva consola de Nintendo se presentará o veremos un primer vistazo en octubre-noviembre. Sinceramente, yo sigo pensando que en octubre-noviembre, por parte de Nintendo, vamos a ver el primer vistazo a la consola. Además, podría hacerle mucho daño a la Playstation 5 Pro. Puede hacerle mucho daño, chavales. Pues, imaginad, la Playstation 5 Pro se anuncia en septiembre y sale, por ejemplo, en noviembre, más o menos, o octubre, ¿vale? Y, pues, la Switch 2 se presenta, hacen un teaser con juegos muy potentes, third parties, en ese teaser. Pues, por ejemplo, en octubre, a mediados o principios de octubre, eso, evidentemente, haría un impacto bastante grande en lo que es las ventas de la Playstation 5 Pro. O al menos eso lo veo yo así, ¿vale? Porque la Playstation 5 Pro no es una nueva generación, es una generación intermedia que realmente no es necesaria. Mucha gente la va a comprar, evidentemente, pero es una generación intermedia que no viene a cuento. Esto deberían de guardarlo para una próxima generación, todas estas mejoras, y seguir mejorando el sistema, el hardware, para la Playstation 6. Que, evidentemente, estas mejoras las han aprovechado para lanzarlas, porque les costarán no sé cuánto, pero es que, bueno, 600 pavos por la consola, ya me parece tela, ¿eh? Bueno, ya sabrá Playstation, supongo que esto lo hacen para que la Playstation 6 cuando salga, no salga tan cara, supongo. Pero bueno, veremos cuáles son los movimientos de Playstation y de Nintendo, porque van a tener un riz y raze, evidentemente, con los anuncios de sus próximos sistemas, respectivos sistemas. Y esto confirma una vez más lo que nos decía nuestro querido retailer japonés, más importante dentro del mercado nipón, que la Playstation 5 Pro y la Nintendo Switch 2 iban de la mano, evidentemente. Así que nada, dejad ahí en los comentarios, chicos, chicas, que penséis acerca de todo esto. Dejad un gran likeazo que yo lo vea, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos videitos que vayamos viendo. Por supuesto, muy importante, hacéis miembros del canal, aquí en nuestro canal de YouTube, para apoyarnos un montonazo, o con Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch. Nos vemos mañana con más y mejor, chicos, chicas, un besito, un abrazo de si os quiere, y nos vemos próximamente con novedades acerca de los próximos videojuegos y sistemas. Chao, chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey, suscríbete ya, que es... ¡Tienes que ser de Interleague!